Señores generales en actividad y situación de retiro, autoridades nacionales, autoridades provinciales y municipales, representantes de las fuerzas nacionales y provinciales, señores oficiales y suboficiales en actividad y situación de retiro, a nuestros queridos veteranos de la guerra de Malvinas, porque son parte de nuestra historia, de la historia más trascendente de los últimos tiempos, del ejército, de la fuerza aérea y de la armada argentina, y vaya desde aquí nuestro reconocimiento a los invitados especiales y las familias presentes, a la agrupación Ejército Argentino y a todos los familiares, a los hijos y las esposas de cada uno de los miembros del Ejército Argentino, y sin lugar a dudas, a los familiares del sargento Franco Maizares, a su papá Mario, a su madre Lidia, a sus hijos Genaro y Franco y a su mujer Gisela, nuestro eterno agradecimiento por el cumplimiento del deber de Franco que falleciera días pasados en la ciudad de Córdoba. Yo tenía un discurso escrito que daba cuenta de este 214 aniversario del Ejército Argentino, pero prefiero no leer estas palabras, sino buscarlas en mi corazón teniendo en cuenta este momento tan particular y tan especial que vive el Ejército Argentino, pero que también vive la República Argentina. Y lo primero que quiero hacer es extender el saludo, el reconocimiento en este día tan particular y tan especial, en este aniversario del Ejército Argentino, de nuestro Presidente Javier Milei, que tiene un entrañable cariño por el Ejército y por todas sus Fuerzas Armadas, a las cuales en toda oportunidad no deja de destacar y de reivindicar. Y venimos justamente con dos objetivos muy claros a partir del 10 de diciembre. El primer objetivo tiene que ver con reivindicar nuestras Fuerzas Armadas, en este día con reivindicar a nuestro Ejército. Y no es casual que lo hagamos desde el Cerro de la Gloria. Un cerro que recuerda la gesta sanmartiniana, un cerro que se inauguró en 1914, en una fecha muy particular para el Ejército Argentino y fundamentalmente para el Ejército de los Andes. Se inauguró un 12 de febrero, el día que el Ejército de los Andes triunfaba en Chacabuco, allá por 1817. Y esa reivindicación tiene que ver con recuperar esa historia que quisieron borrar, con recuperar esa historia que no solamente hizo grande al Ejército Argentino, a las Fuerzas Armadas, sino esa historia que posibilitó la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la libertad y la vida de todos los argentinos. Porque hay que recordarles algunos desmemoriados que pretenden circunscribir la historia del Ejército y de las Fuerzas Armadas al 24 de marzo, que en la historia del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas están bandadas de bronce. ¿Qué hubiese sido de la República Argentina sin el Ejército de San Martín, llegando a estas tierras en 1814, y en menos de tres años fundar el Ejército de los Andes para un 19 de enero de 1817, en una gesta que no tiene precedentes, en 21 días, con 5.000 hombres, con 1.400 caballos, con 10.000 mulas, cruzó los Andes, que era el principal temor, no le temo al enemigo, decía el General San Martín, le temo al cruce de los Andes, para libertar Chile y para posteriormente darle la libertad a Perú. Pero esa libertad que le daba a Chile y Perú significaba la garantía de independencia de la República Argentina. Y lo hizo sin temor. Y lo hizo con muchísimo coraje. Y no cruzó una sola vez los Andes, el coloso de los Andes. Lo hizo en ocho oportunidades, con todo lo que suponía en esos momentos, pero no temió, tuvo coraje, tuvo valentía, el mismo coraje y la misma valentía que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea demuestran día a día. Y en ese momento, cuando era gobernador e intendente de Cuyo, cuando la Argentina se estaba pariendo, cuando Belgrano y Güemes combatían a los realistas en el norte, y aquí me detengo, que hubiese sido de la República Argentina sin Belgrano y sin Güemes parando a los realistas en el norte. Hoy la República Argentina su límite 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 su límite